Este vídeo será la primera parte de una sección que se llamará Paleta Básica 1, donde se explicarán las opciones que ofrece el software para poder editar la partitura y añadir otros elementos musicales a mayores de notación musical. En este primer vídeo sobre Paleta se hablará de edición de claves, de la armadura, de la edición del compás y la articulación y ornamentos. Asimismo también se ofrecerán varios accesos directos para poder manejar con mayor rapidez la interfaz. MUSE SCORE de forma predefinida aparece en varios marcos con herramientas sobre el manejo y edición. En el marco superior ofrecen todas las opciones de edición disponibles en el programa. En el nivel intermedio tendremos herramientas destinadas al guardado, edición y reproducción de un fragmento escrito, que abordaremos posteriormente. En el nivel inferior está el marco de introducción de notas que hemos abordado en el tutorial anterior. Y en este vídeo lo que trabajaremos serán con las paletas situadas a la izquierda del programa. Para ello hemos de fijarnos que en la parte inferior de la paleta esté puesta la versión básica, de la que será la que trabajaremos en este curso. Si se revisa la paleta, se busca la herramienta situada en el segundo lugar, claves. El proceso de edición es generalmente igual en todo el software. Arrastrar el elemento pulsando el botón izquierdo hasta el compás seleccionado y soltar sobre el mismo. En la herramienta de claves, si pulsamos sobre la misma, se despliegan las claves disponibles para poder editar la partitura. Por ejemplo, vamos a cambiar de claves. Seleccionamos la clave, la arrastramos y soltamos al inicio del pentagrama, cambiando así toda la partitura. Sin embargo, también se puede cambiar en cualquier otro momento, llevándola hasta el compás que quisiésemos. Deshacemos los cambios realizados y la siguiente sección que veremos será la de armaduras. Esta opción ofrece la posibilidad de cambiar de armadura de clave, de tal forma que modifique la tonalidad que tengamos previamente a la deseada. La modificación de la armadura se realiza de la misma forma que con la herramienta de clave. Seleccionando la armadura que désemos cambiar, clicamos sobre el botón izquierdo y mantenemos pulsado para soltar en el compás deseado. Con ella no cambia ninguna nota en la partitura, sino que aquellas notas alteradas por la armadura inicial de clave y por la nueva armadura aparecerán modificadas con alteraciones accidentales, pero no cambiará la altura de ninguna de ellas. Con este cambio no existe transposición de la melodía, sino que se realiza la modificación de las notas alteradas por la armadura de clave inicial a la nueva armadura, alteradas accidentalmente, pero no existirá una transposición tonal. Cambiamos las modificaciones realizadas y seguimos con las siguientes dos opciones, los indicadores de compás y las barras de compás. Con esta primera herramienta podemos cambiar el indicador de compás, así como la cuantificación de la partitura. Funciona de la misma forma que las anteriores. Sin embargo, con esta opción cambia la cuantificación del compás, por lo que hemos de tener en cuenta que, si modificamos la medida, cambiará el acento, la subdivisión y se reorganizará en función de la designación ordenada. Como vamos a ver ahora. Para ello tendremos la oportunidad de cambiar las barras de compás, de tal forma que podremos cambiar, en función de su uso, la barra de compás simple por cualquiera de las opciones ofrecidas por el software. Aunque no es específico de este apuntado, también es importante tener en cuenta que podemos modificar la cantidad de compases de los habilitados de forma inicial. Para insertar un compás, se selecciona el compás y se presiona INS o INSERT. O a través del menú principal, Añadir, Compases y Añadir un compás. Para añadir varios compases, selecciona un compás, pulsamos CTRL e INSERT. Saldrá un menú emergente en el que se pone el número de compases Añadir y se pulsa Aceptar. Para borrar un compás, se selecciona el compás y se pulsa CTRL y SUB o en MAC, COMMAND y DEL. Volvemos a la partitura original, pero con los compases extras sobrantes ya borrados. La penúltima paleta será la de Líneas. Esta penúltima paleta será la de Líneas. Si bien es una paleta que tiene opciones de diversas áreas musicales agrupadas bajo este mismo título, en este vídeo solo tendremos a la ligadura. En este caso, hemos de arrastrar la ligadura manteniendo pulsado el botón izquierdo hasta la cabeza de la nota que querramos ligar. Cuando ha cambiado a color azul, soltamos y la sitúa como ligadura de unión o de expresión, con la nota siguiente. Esta ligadura nos ofrece 6 puntos de modificación de la misma. Las que están en todos los extremos indican la extensión de la misma. Después podemos modificar la altura o la curvatura de la ligadura, o desplazarla incluso de forma conjunta. Una vez que se pulse fuera de estos puntos de modificación, se desactiva la posibilidad de edición de la ligadura, solo siendo posible modificarla introduciéndola de nuevo. En la última paleta que trataremos en este vídeo tutorial será la de Articulaciones y Ornamentos. Al igual que con las anteriores, manteniendo pulsado el botón derecho y arrastrando hasta la cabeza de la nota seleccionada, se tornarán azul. La última paleta que trataremos en este vídeo tutorial será la de Articulaciones y Ornamentos. Al igual que con las anteriores, manteniendo pulsado el botón derecho y arrastrando hasta la cabeza de la nota seleccionada, que se tornarán azul, cambiará en este caso la articulación. Hasta aquí ha llegado la primera parte de este vídeo tutorial destinada al aprendizaje y modificación de la partitura con la paleta básica. Gracias por ver el video.